Muy buenas noches hermanos y bienvenidos a una nueva clase más Galatas capítulo 5 vamos a entrar al capítulo 5 de pie firmemente en la libertad de Jesús y nuevamente me estoy muy contento en que Pastor Tagle me acompañe Pastor Tagle cómo le va Dios te bendiga Dios te bendiga muy bien y gracias a Dios verdad que estamos iniciando la semana verdad y vamos a ver este hermoso capítulo 5 verdad del libro de Galatas así como hemos visto el 1, 2, 3 y 4 ahora vamos a entrar al capítulo 5 es algo muy importante de pie firmemente en la libertad de Jesús en su Biblia en su encabezado dice estar firmes en la libertad en cual libertad en la libertad de Jesús y aprovechamos verdad y mandar a todos un saludo gracias a Dios verdad que usted nos sigue a través de este medio verdad a través de las redes y a todos los hermanos gracias por sus comentarios y pues bueno sigue estudiando con nosotros verdad el capítulo 5 del libro de Galatas y pues bueno vamos a seguir adelante si el libro de Galatas el capítulo 5 nosotros lo conocemos por un versículo en particular los versículos 22 y 23 a que todos nos deberíamos de saber si no que es algo importante que todos deberíamos de saberlo de memoria pero lo vamos lo bonito de esto que del capítulo 5 es lo que lo vamos a analizar profundamente Pastor efectivamente así como los versos 22 y 23 también tenemos el 5 14 verdad porque la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces estamos viendo el trabajo del apóstol Pablo que los galatas verdad querían volverse a volver querían volver a judaizar o querían volverse a lo que era la ley pero la ley se cumple en esto verdad amarás a tu prójimo como a ti mismo verdad ahí se cumple la ley entonces es importante que nosotros verdad aprendamos verdad aprendamos el de estos estudios verdad sobre todo el capítulo 5 trae buenas enseñanzas el capítulo 5 si 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 vamos a estar viendo detalladamente y más profunda vamos a entrar más profundamente al capítulo 5 no estamos diciendo que solamente esos versículos son importantes no el todo el capítulo 5 es importante porque nos ayuda a estar y saber que es caminar en la libertad en Jesús estamos lidiando Pastor con la región de Galacia aquellos que nos ven ustedes saben que a mí me gusta traer muchos mapas yo traigo mapas a veces y en el capítulo 4 no traje ningún mapa entonces estamos lidiando con la región de Galacia que es la verde esta la verde no se puede ver muy bien en la pantalla pero nomás guíense con el dedo hermanos guíense con mi dedo esa es la región de Galacia el ministerio de Pablo se se localizaba más en la región sur de Galacia que son las iglesias de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia pero no estamos diciendo que Pablo nomás está refiriendo esas iglesias no es estaba refiriendo a toda la región de Galacia vamos a entrar al inciso A vamos a entrar rápidamente ya a la palabra de Dios el inciso A quiere decir una apelación final para caminar en la libertad de Jesús Pastor si me puede leer el versículo 1 por favor dice estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud ahora el versículo 1 es una declaración en resumen a la luz de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente es decir en el capítulo 1 2 3 y 4 que ahora desafían los galatas para caminar en la verdad que ha presentado está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres el hecho es que Jesús nos ha hecho libres es que vivimos que si vivimos en la esclavitud a una relación jurídica con Dios no es porque Dios lo quiere Dios nos ruega tomar su fuerza y caminar en esa libertad y nos volvamos a estar y no volvamos a estar sujetos otra vez al yugo de la esclavitud significativamente que es que Cristo nos ha hecho libres no nos hacemos libres nosotros mismos la libertad es un regalo de Jesús que se nos da y se recibe por fe cuando luchamos por liberarnos nos volvemos más enredados con un yugo de la esclavitud efectivamente verdad el creyente en Cristo el creyente en Cristo hermanos debe estar constantemente firme en la libertad de no tener que guardar la ley de Moisés con el fin de salvarse eso es un punto muy importante la ley no salva el creyente en Cristo el creyente en Cristo debe de creer en Jesús la ley no salva la salvación es por gracia y la gracia es un regalo de Dios al enviar a su hijo Jesucristo para propiciación o salvación para nuestras vidas y perdón de nuestros pecados así es también también se puede decir que Pablo es muy enfático en esto no si porque Pablo fíjate bien en el capítulo 4 Pablo los vino trayendo con la analogía de Agar y de Sara él los vino trayendo el monte pongamos en resumen eso pastor porque yo creo que a veces es muy es muy interesante no si ponemos en resumen lo que lo que lo que estamos viendo en los últimos capítulos del capítulo 4 hablando de esa metáfora no de esa similitud de esa similitud Pablo estaba usando la historia si la historia de Abraham para decir si siguen con la ley van a ser como la esclava y si quieren caminar en libertad van a ser como Sara la libre entonces él puso varios con varios elementos y los puso en contraste para que los gálatas entendieran o los judíos o los superapóstoles o los seguidores de Jacobo entendieran hey si seguimos si siguen así van a fracasar pero si entienden lo que le estoy diciendo yo les estoy aplicando historia básicamente y efectivamente porque cuando Pablo termina el capítulo 4 el verso 31 el último verso dice de manera hermanos que no somos hijos del esclava sino de la libre que quiso decir con esto el apóstol Pablo Pablo ahí trajo una una conclusión de la sección esa anterior mientras mientras que pues señala que Pablo va a aplicar la verdad esta verdad espiritual a la vida de los creyentes gálatas él iba a aplicar esta verdad espiritual a la vida de los gálatas y no nada más a la vida de los gálatas sino la vida de nosotros también dice ser hijos del esclavo significa estar encadenados fíjate ser hijos del esclavo significa estar encadenados al pacto del monte Sinaí que pasó en el monte Sinaí ahí se dieron los diez mandamientos o la ley mosaica a la ley mosaica a la ley de Moisés ser de la libre es seguir el ejemplo de fe de Abraham escúcheme bien haber nacido según el espíritu esto lo vemos en gálatas 3 2 y 4 y 4 29 y estar destinados a la Jerusalén de arriba que estábamos hablando del capítulo anterior que estábamos hablando que dice al entender tales realidades fíjense al entender tales realidades el creyente en Cristo debe estar constantemente firme firme en la libertad y no guardar la ley de Moisés porque la ley de Moisés no salva no salva no trae salvación ahora aquí el énfasis y usted acaba de decir la palabra pastor y lo hemos enfatizado en las en las clases anteriores Pablo aquí se enfatiza mucho en lo que es la libertad la libertad hoy en día la gente vive en la búsqueda precipitada de la libertad que piensan en cómo hacer lo que quieren hacer y nunca negando cualquier deseo este es un tipo de libertad pero es una libertad falsa no es la verdadera libertad exacto y aquí el problema con los gálatas porque estamos en la iglesia de Galacia si ellos estaban a punto de volver a devolverse de convertirse nuevamente en esclavos de la ley cuando la ley no salva el que salve es Cristo cuando decimos esclavos de la ley quiere decir hermanos que me están viendo que quieren querían volver a la circuncisión volver a lo que a las tradiciones a la tradición volver a la tradición eso es el problema de los gálatas porque los falsos maestros se habían infiltrado con esa con esas doctrinas falsas erróneas antiguas totalmente y si se recuerda en el capítulo 2 del capítulo 2 o 3 cuando reprende a pedro si le reprende a pedro porque pedro se se fue con los de la circuncisión entonces todo eso verdad todo eso se fue con los de jacob sí con los de jacob exactamente el grupito el grupo entonces todo eso trae consigo verdad que el apóstol pablo verdad les hable fuertemente a los gálatas a la iglesia de galacia les habla fuertemente y al mencionar galaxia lo estábamos viendo en el mapa que presentó no era nada más no nada más era a ver de ministra icono y antioquía de piscina si la región era toda la región de galaxia porque había iglesias establecidas en las regiones porque la mayoría en la mayoría de esas regiones había judíos sí sí recordemos que en esos en esa en ese tiempo también como hoy en día hay mucho judío alrededor del mundo claro porque los judíos fueron esparcidos a través de las conquistas que hubo primero vino el el imperio medoperse luego los babilónicos son los griegos y luego los romanos entonces los judíos se esparcieron por toda la región había judíos en la de toda la región del imperio del imperio romano ahora que los estaba dominando entonces es por eso por eso pablo les dice no volváis a la esclavitud sino es lo que vamos a tratar capítulo 5 que somos libres en cristo así es ahora la libertad que vamos a hablar la libertad es la libertad de la tiranía de tener que ganar nuestro propio camino hacia dios la libertad del pecado y de la culpa y de la condenación la libertad de la pena y el poder y finalmente la ausencia de la presencia del pecado ese es el tipo de libertad no estamos hablando de otro tipo de libertad estamos hablando de una libertad genuina una libertad verdadera en el versículo 1 está pues firme significa que es que se necesita un esfuerzo para permanecer en este lugar de la libertad alguien que está legalmente hecho libre en jesús todavía puede vivir en la esclavitud ya que se pueda hacer engañar ya que puedan ser engañados para colocarse de nuevo en la esclavitud y vemos eso muchas veces no que alguien supuestamente vive en la libertad de jesús pero sigue haciendo lo mismo no sigue siendo sigue siendo pecado y volviendo el pecado efectivamente sí verdad pero pienso yo pienso yo verdad pienso yo verdad que a veces los falsos maestros te enredan y engañan se engañan entonces qué es lo que pasa entonces vuelves a un esclavito porque cuando tú ya conoces la palabra y tú sabes la palabra y hermano que me escucha si usted sabe la palabra conoce la palabra entonces tenga mucho cuidado con lo que está usted escuchando porque a veces una una mala aplicación de la palabra escúcheme bien una mala aplicación de la palabra una una sola letra un y un de un por te puede cambiar todo el contexto de lo que es el texto una sola letra te puede cambiar entonces tengamos cuidado tengamos cuidado lo que dice la palabra a veces a veces tergiversamos la palabra le damos una vuelta a la palabra que no es así entonces ese es el problema que había en la iglesia de galacia los falsos maestros y por eso pablo estaba fuertemente hablando a la iglesia de galacia como hoy fuertemente nos está hablando cada uno de nosotros básicamente querían ponerle condición al evangelio de cristo cuando no hay una condición el evangelio no es no es no es de condiciones el evangelio ya estaba dado por pablo por eso pablo te decía como con dolores de parto les dijo a ellos entonces es el problema aquí eran los falsos maestros que se habían infiltrado diciendo otro tipo de enseñanza lo cual estaba separando una una enseñanza ticuada porque básicamente lo que es la circuncisión era lo traían de tradición que tienes que hacerte judío para hacer para para ser aceptado por cristo ni eso no es cierto y ahora si lo traemos a la actualidad vamos a hablar de la actualidad cualquier tipo de cosas ya lo queremos hacer ley en nuestras propias iglesias eso sí y eso no es así la palabra a veces no dice eso y tenemos debemos de tener cuidado como estamos entendiendo la palabra a veces cual un texto mal colocado vuelvo a insistir un texto que está mal colocado entonces eso hace que lo saquemos del contexto de lo que dice la palabra en sí entonces tengamos cuidado cuando tengamos cuidado cuando estemos oyendo un texto mal colocado te puede te puede cambiar mucho fuera el contexto original y si no lo entiendes y no lo pones ahí no le quiero dar ejemplos para que venga usted y me pregunte pero le puedo dar muchos ejemplos de textos mal colocados verdad de textos que diariamente oímos y están mal ese es otro tema esa es otra historia pero estamos aplicando la palabra así es porque eso eso puede mover la fe de muchos creyentes hoy en día puede distorsionar la fe de muchos también no es distorsión puede mover la fe sí por cómo sacar sacarla sacarlo de tu contexto se sacarte de te mueve de tu fe entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra la entendamos y entendamos la palabra y de la dice la tenemos que discernir sí que haya un buen discernimiento en la palabra porque mira yo conozco tantas personas que han sido movidos movidos de su fe de su fe gente que ha sido cristiana ahora está en no voy a dar el nombre verdad pero son muy comunes son muy trabajadores así de que se han ido con ellos entonces por qué porque los movieron de su fe cuando ellos tuvieron que moverlos de la fe de ellos moverlos de su creencia de ellos mover a ellos en lugar de que se muevan a ti se tuvieron que defender la fe exactamente y no lo hicieron y no lo hicieron y maestros maestros que yo conozco que fueron maestros dentro de la iglesia entonces fueron movidos de su fe y eso no puede ser posible porque esto esto es la palabra y nuestra fe debe de estar firme nadie te puede mover la palabra firmes la palabra habla por sí sola pero nosotros tenemos que defenderla conforme es y no dejarnos dejar no que no seamos persuadidos por otra secta o por otra nueva creencia que va a venir a moverte de la fe que ya es estado establecido entonces eso es lo que estaba pasando en los gálatas que vinieron los los pues estos falsos apóstoles o estos falsos maestros básicamente a destruir el trabajo que el apóstol pablo había había iniciado efectivamente hay esos apóstoles falsos celosos verdad hay aquí hay un evangelista que hemos escuchado antes pastor día o muri si pastor jack siempre lo menciona en veces en las predicaciones que veamos las todas los domingos a las 10 de la mañana verdad el gran evangelista día o muri ilustra este punto con una cita de una antigua ex esclava en el sur después de la guerra civil estamos hablando de la guerra civil de eeuu al ser el antiguo esclava o ya no esclava ella estaba confundida cerca de su situación y le preguntó ahora soy libre o no soy cuando voy a cuando cuando voy a mi viejo maestro me dice que no soy libre y cuando voy a mi pueblo dicen que lo soy y yo no sé si soy libre o no sigamos algunas personas me dijeron que abraham lincoln firmó una proclamación pero el amo dice que no lo hizo él él no tiene ningún derecho a hacerlo muchos cristianos se confunden en su mismo punto jesucristo les ha dado una proclamación de la emancipación emancipación pero su viejo maestro les dice que son aún esclavos de una de una relación legal con dios ellos viven en la esclavitud porque su viejo maestro los ha engañado es un buen ejemplo es un buen ejemplo me gusta este ejemplo hermanos me gusta porque hay cristianos así soy libre o no somos libres porque cristo nos ha hecho libres cristo pagó el pago el precio el pago el precio hizo la proclamación de emancipación y es un buen es un buen ejemplo es un buen ejemplo sí porque abraham lincoln firmó la carta de la carta la proclamación la proclamación o firmó su la carta donde todo lo es el esclavo era libre aquí en eeuu sí estamos hablando de la guerra civil entonces eso es lo que lo que pasa la verdad así estaban los gálatas en esa así era así eran los gálatas estaban confundidos porque uno les decían una cosa y otros decían otra cosa ay dios mío la frase del yugo de la esclavitud nos recuerda lo que dijo pedro en hechos 15 10 acerca de que aquellos que traen a los gentiles bajo la ley ahora pues porque tentáis a dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres han podido llevar los judíos mismos no pudieron justificarse ante dios por la ley por lo que no no hay que poner ese pesado ese ese peso en ellos ese pesado yugo en los gentiles creo que ya está en hechos 15 10 dice lo mismo es lo mismo en la escritura seguimos con el yugo algunos maestros judíos de aquella época hablaban de la ley de moisés como un yugo pero utilizaban el término en una luz favorable pablo ve una relación jurídica como un yugo pero es un yugo de esclavitud se relaciona con la esclavitud no la libertad este yugo de esclavitud nos hace más enredados o más confundidos o más encadenados nos esforzamos para tirar el arado de dios pero el yugo de la esclavitud no nos nos deja enredados restringidos y frustrados eso es básicamente la esclavitud morris nos dice acerca de la esclavitud sin duda fue la esclavitud los maestros judíos contaron hasta 6 613 mandamientos para mantener la ley de moisés incluso para recordarles a todos que era una carga y para evitar que rayaban en lo imposible no es de extrañar que pablo se refería a someterse él mismo a todos como el entrar en la esclavitud eso dijo morris y esto es lo que dice lutero acerca de esto al igual que los bueyes que elaboraban en el yugo durante todo el día y por la noche se vuelve a apastar por la polvorina carretera al fin al final están marcados con un masacre si cuando ya no pueden sacar la carga por por lo que aquellos que buscan ser justificados por la ley están entrelesados con el yugo de la esclavitud y cuando han crecido viejos y destartalados al servicio de la ley se han ganado la ira de su perpetua recompensa de dios y el tormento eterno básicamente están en una esclavitud que los va a generar al tormento eterno básicamente es que piensa de esto que piensa de lo que dijo morris y que lo que ha hecho lutero pastor efectivamente verdad vamos vamos para atrás con morris si ellos ellos tienen razón verdad porque los judíos ponían ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar y los justifican como mandamientos y los justifican como mandamientos cualquier cosa la hacían la la ley se hacía ley lo que ellos decían no es precisamente los diez mandatos el mandato verdad me recuerda una 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 escritura verdad con jesús jesús les dijo verdad que hay de si tu oveja o tu huey cae verdad en día sábado no la vas y la sacas efectivamente le iban a ir a sacar no lo iban a dejar ahí porque porque eso les iba a generar a ellos ganancias entonces hay muchas cosas que los judíos hacían ley de cualquier cosa ya te hacían la ley se hacía ley lo que ellos decían no es precisamente los diez mandamientos no cualquier cosa la hacían ley pues como como vemos sobre y como vemos lo que dijo morris si a contar contaban hasta 613 mandamientos o sea y supuestamente eran diez nomás y sacaron pero ellos hacían hacían todo hacían todo hacían ley de cualquier cosa se hacía en ley verdad entonces todo esto era una carga para todos ellos verdad entonces al igual mira lutero lo que lo que dice lutero dice al igual que los güeyes que laboran en el en el yugo durante todo el día y por la noche se vuelven para ir a pastar verdad en la polvorienta carretera dice y al final y al final están marcados por masacre ya no pueden sacar la carga están cansados ya en total por lo que aquellos que buscan ser justificados justificados por la ley están entrelazados con el yugo si sea están sigues en la ley estás entrelazados en el yugo de la esclavitud sigues en la esclavitud dice y cuando ya crecieron viejos y des estas faltarás fíjate lo que dice lutero al servicio de la ley se han ganado la ira la ira de su perpetua recompensa verdad de dios y el tormento eterno o sea que la ley no salva no el único que salva es cristo así es eso es eso es básicamente lo que lutero estaba diciendo en su comentario si la ley no salva la ley no salva el que salva o sea si tratas de ser justificado por la ley eso te va a llevar a un tormento eterno te va a llevar a la condenación automáticamente si porque en realidad la ley no salva si no si no no siguieron los pasos de cristo entonces y seguiste los pasos de la ley la ley no salva eso es eso es claro es muy claro es muy claro verdad lo que el apóstol está les está diciendo a la iglesia en galacia que 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 pastor que hemos hemos sacado mucho de todo el primer versículo no bastante creo yo bastante verdad que hemos hemos comentado acerca del primer versículo verdad y entonces en este tiempo que estamos viviendo tenemos que tener cuidado cuidado hermanos con lo que escuchamos cuidado a que le ponemos atención cuidado aún en lo que vemos en las redes sociales tenemos que tener mucho cuidado yo recibo información de todas partes verdad pero tengo cuidado con lo que estoy oyendo y mirando verdad no voy a no voy a estar creyendo a lo que la palabra no dice yo tengo que creerle a la palabra tengo que irme al manual al manual de la vida el manual que nosotros tenemos tener cuidado hay muchas cosas verdad que están sucediendo y cualquier persona puede me puede profetizar y toda la cosa pero si no es de dios hoy en día se está haciendo eso es muy común ahorita en este tiempo es muy común ya pasó septiembre ya pasó octubre y no ha pasado nada para esa profeta que dijo algo entonces es muy común es muy común es muy común ya estamos en noviembre y no pasa nada cuando cuando profetizas o cuando dices es porque dios te está respaldando pero si no pasa nada entonces no es de dios también hemos hecho que el cristianismo se vuelva un partido político también ha entrado mucho política lo que es aquí en especial en eeuu se ha visto también las redes sociales como como hay cristianos que que levantan un partido político y lo tratan de politizar el cristianismo y efectivamente hermanos tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado la iglesia verdad la iglesia tiene que ser neutral si las y lo voy a decir hermanos porque usted me está viendo y hay gente hay gente que somos miembros de la iglesia tenga mucho cuidado la iglesia está recomendando de parte de las oficinas generales que no entre en ese tipo de juegos ni en ese tipo de comentarios por favor por favor cuide el nombre el nombre el nombre sobre todo de cristo y el nombre de la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos la iglesia de dios si mira si tú tienes un partido político que representas o que o que eres parte eso es tu vida privada los de la iglesia o tus redes sociales no necesitan de saber nada yo no necesito o no lo meta no no traigas tu partido político a las puertas de la iglesia somos de cristo primeramente no somos no eres republicano allá afuera pero tú eres de cristo o eres demócrata o eres republicano o demócrata aquí en la iglesia eso no 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 importa somos de cristo y somos representantes y embajadores de cristo y a veces se nos olvida que por por sean elecciones como estamos en tiempos de elecciones eso puede decir no pues la iglesia tiene que ser republicana o tiene que ser demócrata no no creemos en lo que dice la palabra esa es nuestra ley eso es nuestro gobierno eso es lo que pero la palabra dice que respetemos a nuestros gobiernos que respetamos respetemos y oremos por nuestros líderes y gobernantes pero que pero tenemos que saber y tenemos que tenemos que seguir lo que dice la palabra acerca de estos tiempos porque tenemos que entender los tiempos si o no pastor tenemos que estar bien entendidos con los tiempos hermanos es muy importante hay mucha información mucha información en las redes sociales como usted no tiene idea yo recibí el domingo de noche me mandaron me mandaron un whatsapp y me quedé todo así whatsapp y yo what un whatsapp y dijo what y dije what ah ok entonces y es viendo otro tipo de comentarios otro tipo de cosas si 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 yo yo soy muy escéptico verdad muy escéptico yo creo a lo que dice la palabra si en mi caso pastor y ya nos quedan dos minutos por eso y vamos a entrar a los carlos a los versículos 2 al 4 en la siguiente semana pero en mi caso mucha gente trata de ha tratado de darme escuela acerca de la política o acerca de la historia de eeuu cuando yo estudié eso y les digo no quiero entrar en debates me dicen tú eres cristiano porque sigues esto tú sigues otro soy cristiano pero yo no le pertenezco a ningún partido político puedo decir no me gustan los candidatos o no me gustan las políticas que traen pero yo tengo que seguir lo que dice la palabra tengo que ser lo que dice la palabra es lo que dice la palabra y se acabó o sea yo tengo que seguir lo que dice la palabra y volvemos a recomendar por mandato de nuestra organización no entre en ese tipo de comentarios no entre en ningún tipo de debates por favor es por salud para cada uno de los miembros si mantengan su si tu perteneces a un partido político que bueno que perteneces a uno que bueno que votes y todo lo demás pero por favor eso manténlo al margen cuando es cosas de la iglesia cuando vengas a la iglesia por favor tenemos que separar las cosas no vengas a promover ningún partido político por favor eso no ya no estamos para eso hermanos los tiempos se están acercando la venida de Cristo está más cerca que nunca y por eso el mensaje del pastor estuvo muy claro el domingo es lo que puedo decir tenemos que saber entender los tiempos y con esto hermanos no los estamos regañando es una sugerencia que les estamos dando simplemente una sugerencia hermanos para que usted tenga cuidado y queremos que usted verdad esté al margen pero viendo los tiempos verdad que es lo que está sucediendo verdad y más sobre todo aquí en esta nación en los Estados Unidos vea verdad todo lo que está pasando y yo sé que en otras partes verdad Sudamérica, México, Centroamérica y en Europa no se diga están sucediendo muchas cosas pero al final de cuentas el que tienen todo bajo control es Dios sigamos orando hermanos por el mucho sigamos orando por nuestra nación y por todas las personas en el mundo que pues como pueden ver en las noticias hay un resurgimiento del virus hay una segunda ola una tercera ola o ya no sé en qué ola vamos pero hay un resurgimiento del virus por favor sigan las pautas que se han puesto por favor mantengan su distancia y por favor uncen sus máscaras pero también les damos la invitación nuestras puertas están abiertas a las 10 de la mañana también va a haber clase de damas este viernes parece que no verdad este viernes no va a haber pero el domingo si tendremos una clase a las 9 de la matina o de la mañana verdad pero y servicio a las 10 de la mañana así que la siguiente semana vamos a vamos a entrar con un con un con nuevo material y a manténgase seguros Dios les bendiga gracias por acompañarnos en nuestra nuestra introducción no del capítulo 5 y les esperamos aquí la próxima semana Amén Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga